Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe del espionaje ucraniano se ha metido en la piel del Kremlin. Es muy perseguido, pero no es propenso a esconderse. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Se necesita una cierta dosis de miedo para paralizar a los oficiales de inteligencia militar experimentados. Pero un ataque ruso contra el cuartel general de los oficiales en la península en Kyiv en marzo de 2022 traspasó ese umbral. Los oficiales recuerdan con terror el aterrizaje de los proyectiles, el estallido de las ventanas y el desmoronamiento de los destartalados edificios. Los hombres que esperaban en una zona de recepción a una reunión con su jefe cayeron al suelo. Momentos después se abrió una puerta junto a ellos y salió el general de división. Todo está bien, le recuerda a uno gruñendo antes de ordenarles que volvieran al trabajo. El general antiguo comando es el artífice de operaciones cada vez más descaradas dentro de Rusia, lo que le conviene en un gran irritante para el crimen. Los colaboradores del jefe de espionaje afirman que se han producido al menos 10 atentados contra su vida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. O los militares. O sea, para soldados, militares y para ciudadanos. O sea, ellos, para ellos, ellos están solos en esto, ellos son el escudo. Yo creo que de alguna manera Zelensky representa esa suerte como de escudo humano, le puse yo. Un escudo humano moral, un escudo humano en términos de lo que significa. Estoy hablando del relato, no estoy diciendo que necesariamente sea así o no. Y la gente lo siente así. Yo estuve con aquellos, por ejemplo, un pequeño grupo, eran tres, un pequeño grupo que tiene que ver con tanques. Entre ellos estaba un señor que fue dueño de una fábrica de alimentos de perro, 52 años. Un tipo que cargaba, que cargaba, digamos, cemento. Y otro tipo también que cargaba cemento en el mismo lugar. Todos, absolutamente todos, se sentían orgullosos de estar ahí. Creían que estaban ganando y que iban a ganar. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo de lo que ellos creen. Creo que ellos se sienten de alguna manera todos héroes, por decirlo de algún modo. Entiendo. Bueno, y todo esto, todo esto que relatamos y discutimos ocurre mientras una imagen impactaba al mundo. Hace pocos días, la destrucción de una de las presas ucranianas más grandes bajo control ruso. Me refiero a la de Kajovka. Y ocurrió el pasado 6 de junio provocando inundaciones a gran escala en el sur de Ucrania. La masa de agua dejó numerosas víctimas en la zona de guerra. Hace miles de damnificados y bajo el agua ciudades y cosechas enteras. El gobierno ucraniano acusa a Rusia de utilizar el agua como arma de guerra. Por su parte, el Kremlin culpa a Kiev de destruir la presa como un acto de sabotaje. Y seguimos discutiendo en a fondo si es la hora o no, la hora de la verdad. Y hay una cuestión concreta respecto a esa impactante catástrofe de la presa. Para los aliados europeos, el culpable de nuevo es Rusia. Sin embargo, Estados Unidos y Reino Unido posteriormente fueron matizando y marcando un poco de distancia con el tema de las responsabilidades. Además, la ONU mandó a un equipo conjunto de expertos también para investigar en terreno. Ante la posibilidad de que fuera Rusia, me pregunto yo y quiero dirigirme a ti, Carmen, ¿con qué estrategia o para qué Rusia haría algo así? ¿Qué ganaría militarmente? En la primera lectura, dices, pues ha sido Rusia, porque Rusia como país invasor ya está demonizado por la opinión pública. Hay una mayoría de la población que no se queda en esa primera lectura. Pero yo, sinceramente, y por la gente con la que he hablado y con los militares con los que estoy en contacto, duda mucho que Rusia esté detrás de este sabotaje o de este derrumbamiento. Primero, porque no le beneficia en absoluto. Yo creo que más allá de esa primera impresión, todo el mundo, o al menos la gente que se dedica a hacer análisis políticos, tiene que ir un poco más allá y ver en qué beneficia a una parte y en qué perjudica a la otra. La distancia entre la presa de la zona de la ribera del río que ocupa Ucrania, de la rusa, hay prácticamente un kilómetro. Ningún estratega militar te diría que unas tropas que van a intentar la ofensiva van a cruzar un kilómetro. Pero los británicos dicen que es ese pantano o que se los protege a la tropa rusa. Pero es en un kilómetro. Por mucho que hagas ataques anfibios, es una locura. Si Rusia quiere realmente utilizar la presa como estrategia militar, lo hace cuando estén cruzando las tropas ucranianas y se las lleva todas por delante, recurriendo a la imagen bíblica de Moisés. Pero tú, si tú quieres utilizar una presa como instrumento, como estrategia militar, tienes que saber en el momento que la utilizas. Y lo que no puedes hacer es utilizarla, primero, en una zona que no te reporta absolutamente ningún beneficio, porque desde ese punto no hay absolutamente ningún estratega militar que considerara viable la contraofensiva ucraniana. No, en cambio, como está por ella, que las tropas rusas ya están al otro lado del río. ¿Pero qué sentido haría que los ucranianos mismos o quién haría explotar esa presa? La mayor parte de las zonas damnificadas por la presa, que están en zona rusa, el terreno es mucho más bajo. Las aguas han arremetido con trincheras, con todo el campo de minas, que era no la primera línea de fuego. Es decir, todo ese campo minado se lo ha llevado el agua. Ese campo minado, que ahora está, pues eso, húmedo, pero que en una cuestión de semanas volverá a secar. El agua de la presa le ha hecho una abarrida en la primera línea de contención rusa que los ucranianos no hubieran nunca conseguido realizar. Punto dos. Las consecuencias de la presa nosotros, lógicamente, informamos de la parte ucraniana, pero ten en cuenta que las consecuencias de esa ruptura es problema de agua en Crimea y en las zonas ocupadas por Rusia. Con lo cual, dime, ¿una ventaja para Rusia? No tiene ninguna. O sea, seguir destruyendo, según destruyendo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la economía ucraniana, todo lo que tiene que ver con distraer, además, todos los recursos. Pero es que eso no es ninguna distracción posible. O sea, ten en cuenta que una catástrofe natural, lógicamente, Rusia vuelve a ponerse. Vamos, estamos hablando como los gasoductos del Nord Stream Svai. Pero lo que dice Carmen, perdón, antes de pasar a eso, lo que dice Carmen acá, ¿el punto es que esa zona ya está bajo control ruso? No, 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 hay una zona que está bajo control ruso. Lo que ocurre es que una guerra, una guerra se hace siguiendo una estrategia militar. Ojo, no táctica. La táctica es una cosa y la estrategia es otra. Es que yo creo que la estrategia militar no es la única. Me imagino que la guerra se juega en muchos lugares. Esta guerra, sobre todo esta guerra, ya no son las guerras grandes. Pero si es que le perjudica desde todos los puntos de vista. Lo victimiza. Lo ponencia. Lo ponen, efectivamente, victimiza a Ucrania. Efectivamente, yo creo que las guerras se juegan en muchos... Por eso le beneficia a Ucrania. Yo creo que sería una irresponsabilidad del Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, de sacrificar más a su propio pueblo. ¿Tú crees? Porque de lado y lado, inclusive de lado ruso, viven ucranianos. ¿Has oído hablar de Maquiavelo que él sí justifica a los medios? ¿Has oído hablar de Maquiavelo? Quiero decirte que cuando en una guerra, como en el amor, perdona la comparación, vale casi todo, entonces tú vas en una cuestión de costo-beneficio. Y tú tienes que ver exactamente qué es lo que haces a costa de qué. Entonces él se dará cuenta que, lógicamente, si quiere hacer una contraofensiva, toda la ribera que han estado ocupando los rusos, con zonas minadas, con trincheras, con dientes de león, toda esa zona ha desaparecido. Si ahora, si ahora, a través... ¿Qué ganaba entonces supuestamente Ucrania con todo esto que ha pasado? Pues eso, todo el desminado natural. Yo les quiero poner un tema aquí en la mesa, porque aquí hay un tema de profunda credibilidad. Lo ha dicho un general de brigada retirado. Ahora hablo yo, hay un tema de profunda credibilidad, y eso la gente está muy perdida, y no solamente la gente, los medios internacionales, realmente por dónde va la cosa. Y citan un hecho un poquito más atrás de la historia reciente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.